¿Qué pasó Juanito? ¡Vamos a fujar! ¡Uh! ¡Eso! ¡Ríete muchachón! ¡Ríete! ¡Ah! ¡Qué divertido va! Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra. ¿Alguna vez has hecho esto que acabo de hacer con tu hijo? Ten mucho cuidado. Hay un síndrome que se llama síndrome del bebé sacudido y de este tema vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué pasa con el síndrome del bebé sacudido? Bueno, pues vamos a hablar acerca de este tema. Es un tema delicado, el síndrome del bebé sacudido. También tiene muchos nombres, síndrome de hiperextensión cervical, síndrome de sacudida del bebé. O sea, hay muchos nombres con los que se le conoce a este síndrome. Y es un síndrome que podemos ocasionar como padres porque no tenemos información, porque no nos han dicho nada. Y hacer esto que vieron hace rato es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Incluso en Estados Unidos hay una fundación específica para niños que llegan lastimados por esta sacudida. O sea, es tan común que hay estas fundaciones. Este famoso síndrome que en inglés se le conoce como Shaking Baby Syndrome. ¿Ok? ¿Por qué pasa? Es muy lógico pensar esto, ¿no? El cuerpo del bebé, el cuerpo del bebecito es muy delicado. Tiene sus músculos muy delicados. Los músculos del cuello del bebé son muy delgados y la cabeza es muy grande. Entonces, obviamente los músculos no alcanzan para poder detener como nosotros nuestra cabeza. Entonces, al hacer eso o al agitarlos, obviamente el cerebro se puede ir hacia atrás, hacia adelante, pegando en el cráneo por dentro y eso puede generar sangrados que pueden generar secuelas. Ahora, este síndrome, fíjense, puede originar muchas cosas. Les voy a platicar algunos puntos importantes. Uno, puede generar hemorragia subdural. La hemorragia subdural es la hemorragia que se presenta en las partes internas del cerebro. Es tan fuerte la sacudida que a veces hacemos que puede generar esto que a la larga, obviamente, puede generar secuelas neurológicas. Dos, puede generar desprendimientos de retina. La retina es una capa que tenemos en la parte trasera del ojo. Por lo pronto, o por lo tanto, este síndrome o esta sacudida puede generar ceguera en los niños. Puede haber daños en la médula espinal en cualquier nivel. Estas sacudidas pueden generar secciones de la médula espinal en la región cervical, en la región lumbar, sacra y esto puede generar lesiones a diferentes niveles. En los miembros superiores, en las piernas, puede generar parálisis. Es impresionante. Otra cosa, puede generar, al apretar a tu bebé, esto puede generar rotura de las costillas y también rotura de vísceras. El hígado, el vaso, nosotros no podemos medir nuestra fuerza y los órganos internos de un bebé son muy delicados. Ahora, fíjense, como padres podemos generar este síndrome en tres, sobre todo en tres circunstancias principales. Es muy importante que pongan atención aquí, por favor. La primera, juegos bruscos, como el que vieron al principio, tomar al bebé y, ¡ay, Juanito, qué bonito estás, te quiero! Y aventarlo. Juegos bruscos pueden originar este síndrome. Número dos, violencia o maltrato infantil. Esto no quiero ni hacerlo ni de broma, pero hay muchos lugares en donde a los niños se les maltrata y se les sacude, ¿ok? Y esas sacudidas pueden generar este problema. De hecho, este síndrome se considera como una parte de maltrato infantil. Y número tres, que es lo más común en todo el mundo, es los casos de emergencia médica. O sea, si tú tienes a tu bebé y se empieza a tener atragantamiento, alguna convulsión o un desmayo y no sabes qué hacer, la liberación de adrenalina es tal que en muchos casos las mamás o los papás se desesperan, que toman al bebé y, ¡reacciona, reacciona, por favor, reacciona! Vean esto que estoy haciendo. Vean cómo mis brazos, estoy apretando el tórax del niño y vean su cabeza. ¡Reacciona, por favor! Esto es lo peor que puedes hacer como padre. Entiendo que hay mucha liberación de adrenalina, que hay mucho estrés en ese momento, pero no se debe de hacer en situaciones de emergencia. Es muy, muy importante, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los síntomas que un niño puede empezar a tener con este síndrome? Ahí les va, son muchos. Somnolencia, letargo, adormecimiento, pérdida del apetito, empiezan a tener convulsiones, cianosis, que es coloración morada en sus labios, en las uñas, en gran parte del cuerpo, vómitos, petequias, que son puntitos rojos en el cuerpo, equímosis o moretones, pueden tener pérdida del conocimiento repentinamente. Y esto pasa aproximadamente dos horas después de haber hecho esta sacudida, ¿no? Entonces, obviamente, pues tienes que ir al hospital, hay urgencias, tienen que llevar a cabo todo lo que pasa, lo que se tiene que hacer. Esto pasa mucho en bebés pequeños de dos años hacia abajo, pero también puede darse en niños preescolares, es un maltrato o violencia. Déjenme les digo que este síndrome es muy grave, de hecho, cuando un niño tiene daños por este síndrome, hay cosas que pueden ser irreversibles. Los daños son, en su mayoría, irreversibles, irreparables, y quedan secuelas neurológicas muchas veces de por vida. Así que, por favor, no hagas esto, no juegues con tu hijo de manera brusca, como lo vieron al principio, no lo violentes, y sobre todo, si estás ante una situación de emergencia médica, llama al número de emergencias de tu localidad, aprende a hacer cursos, hazte un curso de reanimación cardiopulmonar, tienes que saber qué hacer cuando un niño se atraganta, qué hacer cuando un niño tiene convulsiones, reanimaciones febriles, no nada más agitar al bebé, pues por desesperación. En este canal, esos videos están en este canal, ahorita se los vamos a dejar ahí, qué hacer en caso de convulsiones, qué hacer en caso de atragantamiento, para que aprendan y guarden la calma en esos momentos, en lugar de agitar a los niños por tanto nerviosismo, porque podemos originar este síndrome, que puede llegar a tener consecuencias fatales. Espero que les haya gustado mucho este video, denle like, compártanlo, activen la campanita, y estamos en contacto, que les vaya muy bien.